En redes sociales circula una información sobre vinculación de nuevos núcleos para el programa de Familias en Acción. Dicha información es falsa. Por esta razón, la Administración Municipal y el enlace de Familias en Acción de Ocaña hacen un llamado a toda la comunidad a no caer en la desinformación que se publica en las redes sociales y consultar directamente con la Coordinación de Familias en Acción. Sí, se ha venido pasando información falsa por las redes sociales de que hay ampliación de cobertura en Familias en Acción. Eso es totalmente falso. La comunidad debe estar segura de que cuando haya cobertura de Familias en Acción se va a sacar por los canales oficiales del gobierno municipal. O sea, en el momento es falso que eso exista. Cualquier requerimiento o novedad será publicado a través de las redes sociales oficiales de la Administración Municipal. Hasta el momento, por parte de Prosperidad Social no se ha recibido ningún lineamiento, con lo que se puede verificar que la información que está circulando es completamente falsa. La invitación a todos los ocañeros es a no dar información a ese tipo de páginas. Se deben proteger sus nombres y números de cédula y teléfono, que pueden ser usados para realizar cualquier tipo de procesos ajenos al programa. Gracias.